Hola, vamos a aprender a hacer una flor vamos a comenzar con una anilla y vamos a hacer una cadenita y 24 puntos bajos 4, así hasta tener 24 aquí ya llevo 24 puntos bajos jalamos la hebra para que se unan y vamos a cerrar esta vuelta ahora aquí voy a cambiar de color para hacer los pétalos aquí donde voy a unir ya voy a usar el segundo color jalo la hebra y por aquí atrás voy a unir la hebra verde con la morada vamos a hacer un nudo y así ya podemos cortar la hebra verde vamos a subir con tres cadenas y así美元 y así como entonces vamos a volver y ya ponemos los pétalos y lo voy a tirar y ahora voy a trabajar 1, 2, 3 y vamos a hacer un punto alto doble, ahí donde salieron las 3 cadenas, después vamos a hacer 3 cadenas y 2 puntos altos dobles juntos, dejando pasar 1, 2, en el 3, ahí mismo, hacemos el otro, y otras 3 cadenas, dejamos pasar 1, 2 y en el 3, ahí metemos, hasta tener 8 cuadritos o arquitos, y así seguimos hasta terminar esta vuelta. Aquí ya tengo las 3 últimas cadenas, vamos a unir para cerrar esta vuelta, ya nos quedaron 8 arcos, 2, 4, 6, 8, y ahora vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2, 3 y vamos a hacer un punto alto doble, ahí mismo, donde salieron las 3 cadenas y otros 2 en el punto que sigue, 4 cadenas, 2 puntos altos dobles en el primero, y otros 2 en el que sigue, hasta 1, 2, y otros 2 en el que sigue, 4 cadenas, y 2 puntos altos dobles en cada punto alto de abajo, así hasta terminar esta vuelta, 5 cadenas, 4 cadenas, Aquí ya hice los 4 puntos altos, me falta hacer 4 cadenas para terminar esta vuelta, unimos y aquí ya oculté las hebras, hice nudo y corté y oculté las puntitas. Aquí vamos a subir con 3 cadenas y vamos a hacer un punto alto aquí mismo y otro en el que sigue. En total deben de ser 6 arriba de estos 4, debemos de tejer 6, ahí van 2, 4, este es el 5 y el 6. Luego vamos a hacer 1, 2 cadenas y aquí vamos a cruzar. 1, 2, 3, 4 y otra vez 6 puntos altos arriba de estos 4. En el primero van a hacer 2, en el segundo va a hacer 1, en el tercero va a hacer 1 y en el cuarto van a hacer 2. 2, 5, 6, 2 cadenas. Cruzamos por aquí, 3, 4 y otra vez los puntos altos dobles, deben de ser 6 arriba de estos 4 y así hasta terminar esta vuelta. Aquí ya voy terminando el punto alto doble número 6. Para terminar la flor, se termina con esta vuelta, son 2, 4, 6 puntos altos. Una, 2 cadenas, paso por aquí, hago la número 3, luego la número 4 y cierro, deslizando o con punto raso, hago una cadena y jalo. Y así ya terminé la flor, hoy aprendimos a hacer esta flor, gracias. 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 Gracias.